Cuestionario Escuela Sabática. ¿Los 144.000 se están completando en la actualidad? Pregunta número 1. ¿Qué grupo religioso dice que un número limitado de hombres y mujeres serán resucitados para vivir en el cielo? A. El grupo religioso mejor conocido como los Testigos de Jehová. B. El grupo religioso mejor conocido como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. C. El grupo religioso mejor conocido como Iglesia de Dios Israelita. C. El grupo religioso mejor conocido como los Testigos de Jehová. C. Correcto. C. Pregunta número 2. ¿A cuántos llevará Dios al cielo para gobernar con Cristo según las Escrituras? A. A todos aquellos que hayan hecho buenas obras estando con vida. B. A los 144.000 señalados de las tribus de Israel. C. A nadie llevará a reinar en el cielo. C. A nadie llevará a reinar en el cielo. C. Correcto. C. A nadie llevará a reinar en el cielo. C. Pregunta número 3. ¿Cómo le llaman a este grupo de 144.000 en Apocalipsis 14 del 1 al 4? C. A primicias para Dios y para el Cordero. B. Los primeros y los postreros, los herederos de Dios y de Cristo. C. Los 144.000 que vienen con las nuevas del cielo junto al Cordero. C. A primicias para Dios y para el Cordero. C. A. Porque nunca se casaron y no tuvieron hijos. C. B. Porque no fueron contaminados por otras doctrinas, son llamados vírgenes. C. Porque vivieron en celibato conforme al mandamiento del Señor. C. B. Porque no fueron contaminados por otras doctrinas, son llamados vírgenes. C. Correcto. C. Pregunta número 5. C. En la actualidad, se están completando los 144.000. C. A. Los 144.000 no son literales, son simbólicos y representan a la iglesia en general. C. B. Sí, se están completando con los más idóneos. C. Conforme a las escrituras y por lo antes expuesto, no. C. C. Conforme a las escrituras y por lo antes expuesto, no. C. Correcto. C. Pregunta número 6. C. Conforme a la palabra de Dios, ¿de qué pueblo fueron los 144.000? C. Solamente de la tribu de Judá, de donde era Jesús. C. A. Del pueblo de Israel, hijos de Jacob. C. Correcto. C. Pregunta número 7. ¿A qué se refiere, la palabra de Dios, cuando dice que los 144.000, no fueron contaminados, por mujeres, pues son vírgenes? C. A. Que nunca conocieron mujer, hasta que se casaron. C. A. A que nunca se habían casado o juntado con alguien. C. A su pureza espiritual, toda vez que no practicaron otras doctrinas extrañas o ajenas al Evangelio de Jesucristo. C. A. C. A su pureza espiritual, toda vez que no practicaron otras doctrinas extrañas o ajenas al Evangelio de Jesucristo. C. Correcto. C. A su pureza espiritual, toda vez que no practicaron otras doctrinas extrañas o ajenas al Evangelio de Jesucristo. C. A. Rosa de Sarón, palestinos, reino dividido, real oliva, pueblo de Dios. B. La república de Israel, las primicias, el Israel de Dios, la buena oliva, los 144.000 señalados, las reliquias, la elección de gracia. C. Una grande águila, el cuerpo muerto, la semilla de mostaza y la higuera. C. B. La república de Israel, las primicias, el Israel de Dios, la buena oliva, los 144.000 señalados, las reliquias, la elección de gracia. C. Los invitamos para el próximo cuestionario. Paz a vosotros.